y bueno muchachos damos un oído lo que es el lápiz relay esta vez le voy a explicar un poco los pequeños tallos lo que es el nuevo evento que ha salido que está apartado que está aquí que se llama lo que es reverberación así para centra valemos y ahora me centra valemos y se reverberación de fiesta demoníaca es luchar contra diferentes jefes y solo tenemos de periodo por cada jefe por lo que veo casi dos horas 1.56 minutos van a ir ya en este evento si uno por lo general uno colocamos la que vamos a poner lo que es el evento ya vamos a entrar ahí está lo que es mi equipo vamos a ingresar y por lo general se puede jugar solo o si ustedes llegan por decir a un nivel porque cada vez que uno le acaba con un jefe aumenta el nivel la dificultad se hace un poco más difícil de nivel uno llegan más en otro nivel 20 un poco más y cada vez que uno mata lo que es esto es este de aquí va haciendo la dificultad y más delante de opción para poder este lo que es poder pedir ayuda a amigos y hacer lo que es por decir decirlo un modo cooperativo para poder jugar lo que es el grupo ya si tú no tienes mucho nivel para el jefe al siguiente jefe que sea más poderoso poder ser tu amigo está por decir un nivel más alto o ahí en la teoría de tu presión de tu gremio de tu clan es un poco más alta que tú puedes pedirle ayuda a él sí que puede decir que él acepta lo que es el ayuda te va a ayudar y simplemente puedes pasar al accidente ya y para por lo que veo parece que solo se puede parece que por lo que veo se puede una vez por día parece al parecer porque no me sale para y aquí como se puede dar en cuenta cada vez que pasen lo de ahí de nivel 1 al 18 dan recompensa del 1 al 18 del 1 al 20 de nivel del 1 al 20 dan estas recompensas acá abajo y aumenta el cofre dan lo que son un poco más de diamantes esto aquí que sirva para un poco más despertar lo que son este la que es aumentar de estrellas nuestro personaje despertarlo esto aquí que no me recuerdo para qué era y esto es un fragmento del personaje super super raro ya ya en el último cofre dan un poco más de diamantes lo que es esto de aquí que lo expliqué hace poco esto todavía no me acuerdo para qué era nos dan fragmentos de de personas ultra raros no sé si nos dan el personaje completo esto aunque creo que sólo dan uno me imagino por cada evento está aquí y de los fragmentos de la salsa que viene muy bien ya que es la que no vieron en el evento más esto de aquí esto es todo fragmento que no aquí podemos subir un poco más de nivel a lo que son sus habilidades y eso lo puedo decir un poco más fuerte ya salimos aquí por lo que veo creo que hay uno tiene que actualizar porque antes yo estaba pasando lo que es una especie de voz y de la nada me salió esto de aquí pero aquí dice que es de 6 dice que el evento dura de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 2 de la noche y suponiendo que son zonas horarias en mis zonas horarias de aquí ahorita estamos lo que es en la tarde son de 6 de la tarde a 2 de la mañana y de 6 de la mañana a 2 del mediodía por lo que veo parece que no sé si tendré que esperar un cierto tiempo hasta el siguiente hasta el siguiente voz porque esto ya que actualizo aquí y no me da para eso para para sin intentar nosotros tenemos 5 intentos pero creo que uno tiene que estar adentro atento al juego hasta que le aparezca lo que es la notificación del siguiente voz por lo que veo porque no me ha parecido de la nada para lo que es este voz y nada más muchachos esto sería todo lo que tenía que explicar en este pequeño vídeo por si acaso se me va a pasar algo de lo que es este evento que no es tan complicado por así decirlo lo único que tiene que hacer es derrotar al boss subir el nivel y cada vez que sube el nivel dan unas recompensas dan estos que están aquí estos como máscaras que están aquí como de demonio y pueden entre lo que es comprar todos estos objetos en las tiendas aunque yo lo que más recomiendo por lo que veo lo que me viene más son fragmentos de los personajes y estas piedras que sirven junto con los personajes para despertarlos esto es lo que veo lo que sirve lo aparte de aquí y estas pócimas que recuerdo se utiliza más adelante pero todavía no veo lo que es apartado por estas pócimas porque todavía no ha avanzado más que todo es porque ya de si por si ya tuvieron un nivel más alto si no fuera porque tengo que subirlo a otros personajes para completar otras misiones aparte de los que están ahí y también que les quería recordar que hoy 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 es el cumpleaños de lo que es en el juego por así decirlo de los personajes del anime es el cumpleaños de lo que es Fiona yo tampoco me lo esperaba recién lo que es nuevo está aquí no me he acordado creo que en el anime no lo dijeron el cumpleaños de cada uno si no mal no recuerdo pero el cumpleaños de ella y están dando este paquete que está aquí pero ojo este paquete que está aquí tiene que meterle plata tiene que meterle money este de aquí son 720 y como se pueden dar cuenta dan lo que es el lo que es el C completo y un marco de lo que es Fiona ya de lo que es el grupo Supernova y nada igual te voy a seguir viendo un poco más acerca de este nuevo evento que si es un poco extraño porque yo pensaba que si peleaba una vez ahí son total 5 veces seguía apareciendo lo que son los el boss pero actualizo pero no me marca más igualmente si hay un por ahí tiene lo que es la ya un poco más agua más que porque recién hace poco descubrí este evento ya quería informarlo un poco de que más o menos va el evento en algunas partes si hay un más por ahí estaba más se aparca en otras cosas por ahí de lo que es el evento sería mucha ayuda que lo pongan en la caja de comentarios y así puede ayudar a más personas ahí por esa razón se me pasa algo desapercibido y bueno muchachos sin nada más que decir nos vemos en un próximo video bye bye